Se nota, nunca lo sentiste Se nota, que un día te fuiste Se nota, que si alguien sufrió Ese fui yo, ese fui yo, ese fui yo Se siente, y se palpa en el ambiente Se siente, aún tu voz impertinente Se siente, un frío y un vacío Me quedé perdido, me quedé perdido Margarita, ya no te soporto Margarita, ya no me inspiras nada Margarita, ya no eres mi hada Margarita, ya no estás en mi almohada Lo siento, ya no tengo lamentos Lo miento, y cree que lo siento Me aburre, tan solo el recordarte Ya nunca más podría amarte Lo noto, aunque todo esté roto Te olvide para siempre y poco a poco Ya no siento ni frío, ni vacío Por fin, victorioso, me escapé de este río Margarita, ya no te soporto Margarita, ya no me inspiras nada Margarita, ya no eres mi hada Margarita, ya no estás en mi almohada Margarita, ya no te soporto Margarita, ya no me inspiras nada Margarita, ya no eres mi hada Margarita, ya no estás en mi almohada Ya no estás en mi almohada